Hola, acaban de ver con este nuevo vídeo y sabemos que como podéis ver en otro test más de ratón curioso Y en esta ocasión vamos a... bueno, sé que hace relativamente poco que hice un test de ratón curioso Pero bueno, hoy vamos a ver si somos una persona solitaria con este test de qué solitario eres Así que bueno, yo voy a decir que uno de los motivos por los cuales he hecho este test es básicamente porque Yo me considero una persona que realmente últimamente le está gustando bastante más ir con gente Pero antes soy ser bastante solitario, así que tienes mejor hablando con una sola persona o en grupo Vale, ahora mismo en grupo la verdad, o sea, realmente pienso que es mucho más divertido Porque yo realmente, Fiel, así que yo antes, o sea, a lo mejor hace 5 años o algo así Es una gran fiesta, una gran sorpresa, tranquilo, en familia, vale Pues yo la verdad es que, a ver, voy a decir tranquilo en familia porque sí que me gustaría hacer una fiesta y tal Pero realmente el cumpleaños, como mejor me gustaría a mí, sería una en familia O sea, realmente, si quiero irme de fiesta, pues no necesito que sea mi cumpleaños Vale, ¿cómo te sentirías dejándole un cargo de atención al público? Más de tres cosas, más o menos Voy a elegir más o menos, o sea, a 20 puntos, vale Llamo a 50, vale, o sea ¿Te voy a contar chistes o historias graciosas? Eh, no, sí, depende Vale, voy a poner depende porque depende de, o sea, realmente de donde esté O sea, realmente si es con mi familia Probablemente me da exactamente igual Pues realmente, o sea, mi familia Digamos que no tengo miedo a... Vale, ¿crees que está mejor con pareja o sin pareja? Eh, vale, yo pienso que depende O sea, yo voy a seguir diciendo depende O sea, realmente, en mi opinión, ahora mismo preferiría no tener O sea, ahora mismo preferiría no tener Pero dependiendo de varias situaciones Así que, vale, voy a ensayar divertido con... Eh, voy a poner no tanto... Sí, sí, o sea, voy a poner no tanto como quisiera O sea, realmente creo que esa es la respuesta que más encajaría Porque realmente, sí que verás que en muchas ocasiones O por que me he rajado Elige lo que... Eh, más satálica para practicar Fútbol, tenía jadrez, danza o rally Vale, voy a poner rally Vale Eh, más 30 puntos Vale, eh, cuando... Vale, depende Vale, la verdad es que Cuando estoy solo en casa Eh, me siento bastante bien, la verdad O sea... La verdad es que sí O sea, realmente Si se van mis padres Estoy bastante bien en casa Pero algo que he dicho antes Que sí que verá que... Eh, he salido varias veces de fiesta y tal Pero realmente querría salir más De lo que... Vale, a veces viaja solo Eh, sola Eh, nunca no lo he hecho Pero me encantaría Eh, nunca La verdad es que nunca he viajado Eh, solo O sea, realmente Eh, sin mis padres Nunca he hecho ningún viaje La verdad Vale, que es generalmente Cuando te quedas solo Tranquilidad Inseguridad Alivio, alegría A ver, alivio tampoco En plan, no sé Tranquilidad La verdad O sea Eh, tampoco es que en plan Es que me sienta triste y tal Tranquilidad O sea, realmente Estoy tranquilo No lo voy a negar Vale, resultados Tengo 210 puntos La verdad es que Creo que me vas a ir Que es una problema Antes de solitaria Vale, muy sociable La verdad es que Yo realmente estoy O sea, seguro que me saca Estoy contento O sea, yo me Yo realmente en el colegio Así hablando en general Soy una Soy este Vale, medio sociable Soy una persona Que me considero Eh, colegio Que no tengo ningún problema Para hablar con gente Pero realmente O sea, es una persona Que realmente Eh A veces sí que le gusta En plan Salir y tal Eh, por la noche O lo que sea Eh, y de hecho Es algo Bante Quería salir más De lo que De lo que hago Pero el caso Es que realmente Sí que verá Que en ocasiones Pues me gusta Estar solo Haciendo mis cosas Y me lo paso Bastante bien Así que básicamente Es así El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale a que si queréis Más vídeos De De este estilo De Tess de ratón Curioso Y Los ven De rex Se despide Hasta la próxima Tess de ratón